muy buenas casters que tal estáis estamos en un nuevo vídeo de horizon fortiven quest y hoy vamos a hacer ya el último asalto mecánico entre comillas vale pero es el último de los de los nivel experto y el último de los asaltos como tal es posible que tus enemigos era por aquí sí aquí pero ya venís vamos a la hora de especial perdí otra vez como tenía un atronador la fuerza de tus piezas no sirve de nada si no sabes cómo usarlas hasta la máquina más débil puede ganar si tu estrategia es buena parece que sabes jugar a esto claro que sabe es la mejor jugadora en la tierra de los clanes pues echemos alguna partida quizá pueda aprender algo no enseño a forasteros pero ayudaste a la tribu bueno jugaré contigo gracias si consigues ganar a mi alumno en todos sus tableros y tengo que ser yo vale está bien te aguarda una tarea difícil si necesitas alguna pieza tengo algunas para comerciar vamos allá primer tablero bicalo se llama vale experto si le gano los tres tableros me da un gas reactor elemental si gano los tres dos puntitos de habilidad no serían suficientes todavía para poder completar la última habilidad pero tengo la esperanza de cuando me enfrente a la otra me dé el punto que me falta no lo sé porque como todavía no me lo he pasado tengo ni puñetera idea vale así que bueno empezamos con el rodador anchas fauces creo que es un acaparador y un chatarrero puede ser más o menos hay mucho de agua aquí pero yo voy a seguir con este grupito que me gusta bastante vale vamos venga va surcacielos aquí a la sol aquí chasca fauces va a ir ahí y el patas largas pues yo que sé con el chasca fauces venga va a la sol aquí no me gusta tu turno yo pensaba que sí podría a ver qué hacen estos a todo esto mueve 2 y ataca de 2 9 veces y ataca de 2 vale o sea que mientras me quede aquí no me puede tocar vale oh hostia puta ahí yo creo que ahí me la he jugado bastante arriesgas te respeto por ello venga va me toca no no me la ha destrozado esa va afuera a ver lo que tienes venga va desde aquí vamos esta va fuera del tablero joder chaval para abajo que va el tablero es tuyo eliminada venga desde aquí me toca te toca forastera me toca creo que voy a perder esta me da a mí que sí victoria me he ganado vale ahí me han me la han colado un poco vale o sea me me ha salido mal la jugada porque en la primera partida en la primera que me han eliminado no esperaba yo que se quedaría luego ahí vale ahí el alasol me la ha jugado un poco el alasol no el surca cielos no esperaba yo que hiciera eso ahora voy a intentar ser un poquito más cauto aquí voy haz un movimiento a ver si te atreves me toca venga a ver a ver lo que tienes me toca tu turno vale creen hasta nunca y aquí voy te he jodido el ataque le he jodido el ataque a ver si te atreves qué pena qué pena que no pueda alcanzarle de aquí o sea él esperaba que pusiera las dos máquinas aquí para con el rodador chaval pero no no ha colado chaval no ha colado venga va voy a hacer esto mejor ay que puta bueno así que cojones venga ponte ahí no paso me toca le voy a quitar mucha vida para lo que me va a hacer así que no el tablero es tuyo lo que me va a hacer Venga, va Hasta nunca Vale, aún tengo todas las piezas, ¿eh? Hola, bueno Esa va fuera Bueno, vale Al menos le he hecho 12 daños Te toca, forastera Venga, a ver Hijo de Esa va fuera ¡Puta! ¿Dónde quedaré aquí? ¿Me toca? A ver lo que tienes Pero yo no sabía que el chatarrero podía Ah, bueno, ataca a distancia Me toca Esto sí, que es una partida Vale, esto ya es otra cosa, ¿vale? Esto ya no es como antes Vale Venga, otra vez Voy a disfrutar machacándote No espero menos, ¿sabes? No espero menos Voy a cambiar la estrategia Voy a ir directamente a por el rodador A ver El tablero es tuyo Me toca Venga Tu turno Y aquí voy Vale Te toca, forastera Ya tomar por culo Uno menos Venga, dos Eliminada Porque sí Porque yo lo Vale, tú eras O sea, ya solo quedan ¿Qué quedan? Espera Venga, ahí se queda Chatarrero, caparador Ah, era el rodador Que me quedaba regado Vale, vale, vale Puede que vayas ganando Pero no me pienso rendir Lo que tú digas, Chato Ya estás acojonadito, ¿verdad? Haz un movimiento A ver si te atreves Vamos, claro que me atrevo Mira, toma Uno va a ti Otro va a ti Y ya está Vale Tu ganas No te lo creas demasiado Bueno, bueno Tampoco te pase, ¿sabes? Vale Primera victoria ¿Vale? Nos vamos al segundo tablero Y también eso Es que son fuertes, ¿eh? Garretor Creo que es un chatarrero Un... Vigial de ojos rojos Y, coño, el otro es el... Cuernarado Venga, va Con el mismo Es que este es muy bueno Listo Este tablero aquí puede funcionar muy bien Lo importante en este ha sido saber a por quién ir, ¿eh? Porque si le dejamos que gane poder el... A ver, este es el alasol, ¿no? El alasol mueve tres Vale Hay que tener también mucho cuidado Que a dónde cae el alasol cuando ataca, ¿eh? Me toca Venga, va Turno del oponente El tablero es tuyo A ver, veamos Garretor dos y dos El cuernarado Dos y uno Uno y tres Vale, o sea, si me cargo al vigía Y me cargo al garretor Está todo hecho Y ataca de dos Así que este se queda aquí Me toca Y en el siguiente lo muevo hasta arriba Haz un movimiento A ver si te atreves ¿Y este de cuánto ataca? Dos y uno Entonces este no lo va a atacar Se queda aquí A ver Te toca, forastera Para abajo que va Tampoco es que se haya quedado muy mal Así que Me queda vigía No puedo mover a este No puedo mover a este, ¿sabes? Le voy a mover aquí Y aquí voy A ver, ¿qué vas a hacer? A ver lo que tienes Vamos a probar No me ha ido No me ha ido Me toca Vamos a ver Igual esto que he hecho es una locura ¿Vale? Pero bueno Tu turno O igual no No ha sido muy amable por tu parte Bueno, mira Te estás inflando a puntos de victoria ¿Me ha derrotado a uno? No Vale Y ya está, ¿no? Finalizo Ya está El tablero es tuyo A ver A ver, ya me da igual a quien me encargue De los dos realmente Así que Ya está No está mal Para una forastera Ok, ok, ok Este había que pensárselo todo bastante Pero lo he conseguido Ahora encaramador Patas largas Creo que este es el surcacielos Y un cuerno helado Sigo con el mismo Me está gustando este Divirtámonos un poco Ahora no dices que me vas a machacar, ¿verdad? Ahora te estás divirtiendo, ¿eh? Te mola, ¿eh? Como juego Venga, va Lo voy a dejar todos en un lado Haz un movimiento A ver si te atreves ¿Por qué no? A ver Vamos a ver una cosa Patas largas Vale, este Bueno, pero está con una mierda Así que No me preocupa mucho El encaramador es el que más miedo me da Así que voy a ir a por él el primero Y luego es que me da igual con quién acabe Porque lo tengo que acabar con todos Con dos de ellos Así que mira Vamos a ir aquí ¿Me toca? Tu turno Y aquí voy Vale Una mierda acabada Te toca, forastera Y te acabas de meter en un sitio Que no sabes cómo vas a salir, ¿verdad? Lo sabes, ¿no? Al blindaje Pero sabes que Hago esto Para abajo que va Sí, bueno Ya ves tú Menos problema A ver lo que tienes Me toca Venga, va Os toca oír, ¿verdad? Tu turno Pero ¿por qué poco? Venga, pues acaso me voy a ir Me toca Y vamos a ir por dos frentes A ver lo que tienes Ah, mierda No, claro No puedo Este ataca de dos No de uno ¿Y de dónde ataca? Este en patas largas Este es de dos Desde aquí ya no puedo llegar Ah, no puedo llegar No, entonces quita Venga, va Me la voy a jugar Una jugada muy audaz Me gusta Eliminada A ver A ver, me la jugo Que me lo maten Así que Me voy a ir aquí No Venga, va Aunque pierda Un poco Y aquí Voy Esa va afuera El tablero es tuyo Vale ¿Me toca? Necesito vencer a dos Te toca Forastera Dos y uno Vale Este no llega Dos y tres Este sí Este está esperando El surcacielo Se está esperando El mamón No me había dado La satisfacción Haz un movimiento A ver si te atreves Me van a matar A ver Venga Inténtalo otra vez Forastera Sí Lo sé Listo Venga, va Venga, vamos Venga Vamos a ir con El surcacielos Aquí Y el patas largas aquí El tablero es tuyo Me toca Haz un movimiento A ver si te atreves Y aquí Voy Tenía que haber quedado Uno atrás Bueno Tu turno Tienes agallas Forastera Lo reconozco ¿A que sí? Esa va Fuera del tablero Hasta nunca A ver lo que tienes Bueno, mira Puestos Es que no me queda otra Esa va fuera Vale Solo tengo que vencer A uno de ellos Ya, eh A ver Te toca Forastera Me toca Venga, va Venga, huye Gracias Te toca, Forastera ¿Qué cojones? Creo Que si le gano así Ganaba yo Es el último tablero Ganaste en todos Es lo que hay Es lo que hay Espero verte pronto Por mi mesa Eh, porque se ha quedado mutis Vale, bueno Dos puntos de habilidad Galerator Y cien esqueletas Vale Esto ya está Buena suerte Así que Solo queda ¿Vienes a jugar a asalto? Esta mujer O a comerciar con piezas ¿Vienes a por piezas? O a jugar a asalto Mmm Voy a comerciar A ver que tiene Vale Aunque Espina mortal Joder Tengo justo dos circuladores Lo voy a pillar Por luego verlo ¿Vale? Porque no tengo ninguno Al igual que el atronador Si hay alguno que no tenga Los pienso pillar Y si Tengo dinero Claro Es que así ya Voy a tener A la temible Y yo creo que ya tengo todo Ya tengo todos Sí Mira Ya la Espina mortal Ya no lo puedo ni tener Eh, a ver Más piezas para Solo quiero verlo ¿Vale? Estoy lista Vale Recompensa Un puntito de habilidad Bien Lo que yo quería hacer ¿Vale? Primer tablero Y tablero aleatorio ¿Cómo que tablero aleatorio? Pero bueno Si la gano Al menos O sea, se lo tengo que ganarle En este tablero Para ganar Va con un pastador Un redactor Y un desgarra mareas Y supuestamente Es la mejor de todos Sigue casters Estaré aquí Por si quieres jugar Para dejaros así Con la Con la cosa Mañana lo hago Volvamos a jugar pronto Mañana o Luego esta noche Exactamente O sea Pero Me gustaría luego ver También las otras piezas ¿Vale? Y vemos que Cómo podemos vencerla Porque parece que es Uno una mierda Pero Igual no lo es tanto Sigue casters Con esto Nos despedimos Por hoy Así casters Como siempre Si os ha gustado el vídeo Le daría un gran like Si nunca sueldo de la vida Nuestros suscriptores al canal Puedes hacerlo Aquí al lado Pincháis O suscriptores Está fácil y sencillo Y para toda la familia Compartidlo con todo Que es gratis Y nos vemos En el próximo vídeo Chao